Hoy los inversores tienen puesta la mirada en las elecciones de Estados Unidos que se celebrarán mañana. Los mercados se encuentran en una calma tensa y se prevé que continúen así hasta el próximo viernes, que posiblemente ya se sabrá el escenario político que habrá en Estados Unidos. La Bolsa Española no ha tomado un rumbo fijo al inicio de la jornada de hoy, pero finalmente ha cerrado con una caída del 0,32% y se encuentra en los 1.850 euros. ProSegur registró unas ganancias de 66 millones de euros hasta septiembre, un 3,2% más, motivadas por una mejora en la tasa fiscal y en los resultados operativos. Las ventas se incrementaron un 6,4%, hasta los 3.584 millones de hispanoamérica, supuso casi la mitad de su negocio. Unicaja ha ampliado su apoyo a los afectados por la DANA con un plan de ayudas. Contempla una línea de financiación al 0% para la rehabilitación de inmuebles y la reparación de vehículos y maquinaria. También agilizará la tramitación de seguros y la flexibilización de los préstamos actuales. Los mercados estaban en una calma tensa, una calma tensa que, bueno, pues esa indefinición de, bueno, si gana uno u otro candidato que nos traerá volatilidad en el corto plazo, pero recordemos que la inversión es a largo plazo y realmente nos deberíamos fijar en los fundamentales de las compañías. El dólar continúa fuerte, dado que, bueno, pues se está poniendo sobre la mesa esa victoria de Trump a largo plazo de aquellos fundamentales y los resultados empresariales que se están publicando. SACIR y Ferrovial ampliarán y operarán durante cuatro años la desaladora de Águila, el Murcia, con una prórroga de un año más. El proyecto, por valor de 51 millones y medio de euros, convertirá esta planta en la segunda más grande de España. Ambas empresas construyeron la actual en 2013. Naturgy permitirá aplazar las facturas de luz, gas y servicios a hogares, pymes y autónomos de las zonas afectadas por la dana. La Fundación Naturgy ha realizado una donación para los damnificados por el temporal que se encauzará a través de Cruz Roja y Cáritas. La Fundación Naturgy ha realizado una donación para los damnificados por la dana.